Música Bueno, actualmente se está realizando el tema de los kioscos para los artesanos Estos kioscos serán 20 cubículos que arrancamos la construcción el día de ayer Y esperamos terminarlo entre 25 a 35 días Ese alcance lo tuvo el municipio de Puerto López Ya fue socializado, también por parte nuestra ha sido comunicado Qué intervención va a haber en la parte constructiva Y la gente conoce ya del proyecto ¿Los moradores de sectores ya saben del trabajo que se está haciendo? Conocen ya sobre el proyecto Realmente el proyecto le va a dar vía a esta plazoleta Que va a haber mayor tránsito, así que se verán beneficiados tanto el comercio de los artesanos Como el comercio aledaño en la misma plazoleta Y que será de beneficio para toda la comunidad Música Música Música